hola gente qué tal cómo está y espero que estén muy bien bienvenidos otro día más al canal bienvenido otro día más a jugar y bueno hoy os traigo un juego de descarga un mini que podéis haber descargado en su época no sé si actualmente se podrá me imagino que sí en las plataformas también eran los llamados minis que eran juegos pequeños de bajo presupuesto de gente alternativa y tal y que se vendían súper baratos en descarga nada más en las plataformas ya digo de de sony podía ir tanto jugarlos en psp como en playstation 3 y hoy voy a jugar a este de misterios de cristal portal el misterio de el portal de cristal un juego ya veréis una aventura gráfica con tintes de exploración de ir descubriendo objetos recolectando objetos esta cosa de buscar por los escenarios están muy divertidos es un mini como veis aquí en la no lo tengo físico evidentemente pero me pague y me lo descargue en su día y lo voy a jugar directamente de la play 3 que es donde tengo todos los minis descargados realmente y algunos los iba pasando para la pcp a veces para jugar y tal pero los tengo todos en la play 3 y bueno aprovechando que tenía la capturadora de hd pues digo mira voy a a jugar a este que lo empecé no hace mucho la verdad lo tengo descargado desde hace años y no lo había ni probado con muchos minis que tengo la verdad que jugaba a otros y muchos otros ni los he tocado y este lo empecé hace muy poco y me gustó el tema este de buscar de buscar a wall y digamos de ir buscando de todo por la pantalla y además tiene una calidad gráfica excepcional para hacer el tipo de juego que es y el presupuesto que tenía y no es un juego ambicioso pero si es muy divertido encima está como veis traducido al castellano con lo cual maravilloso bueno aquí estáis viendo ya la musiquita aquí la intro con esas cosas maicas porque tiene mucho de sobrenatural de de búsqueda es como si fuera una película de indiana jones pero con esta chica que ahora vamos a conocer y bueno vamos a empezar lo del principio porque yo he avanzado un poquito pero digo voy a subirlo al canal porque está bastante interesante además un mini que hacía tiempo que no subía y y bueno vamos a por aquí tenéis créditos opciones que como veis un poquito opciones la música está bastante bien la música tranquila me recuerda a la del primer tome rider el de playstation así esa música tranquila y tal y luego es un juego de aventuras y de sobrenatural con cositas hay muy indiana jones muy caracroft ya veréis vamos a jugar no voy a continuar la partida voy a empezar una no la llevaba muy avanzada así que bueno esto siempre que aparece una pantalla aparece todo estableciendo escenario y a ver qué tal lo veo aquí porque recuerdo mira me llamo nicole nicole rango rango list soy periodista aquí en nueva york en un periódico pequeño pero a mí me gusta fijaos el efecto 3d logrado y son gráficos 2d este es mi padre robert rango y se es que el apellido fijaos la difuminación del fondo y todo parece que estamos viendo algo 3d ha empleado su vida en la apasionada búsqueda arqueológica ya os digo a ver las fotos del padre con ídolos y con historia hace varios meses me llamó desde un lugar exótico emocionado sobre un descubrimiento reciente que había hecho no quiso decir de qué se trataba sólo que cambiaría el curso de la humanidad parecía mucho más nervioso de lo habitual mi padre siempre fue un poco extravagante pero este último descubrimiento le volvió aún más extraño debería haberse encontrado conmigo hace más de seis horas él nunca se retrasa ahí empieza el misterio ya creo que será mejor que vaya a ver qué pasa por supuesto fijaos como os digo el efecto que parece que estamos viendo algo tridimensional y son gráficos 2d aquí tenemos ya la primera pantalla aparece la chica laura se llama que no me acuerdo en el nombre esta es su casa y su vehículo está aquí debió de poder volver a casa del extranjero probemos el timbre puede usar los botones r y l para acercar y alejar o sea hacemos como zoom para activar un objeto mueve el cursor sobre él y pulsa el botón x más claro el agua entonces aparece aquí ya podemos mover nosotros este cursor bueno yo lo veo un poco a trompicones no sé si vosotros también porque estoy grabando de la play 3 y ya sabéis mi capturadora que buena es bueno aquí vemos tenemos estar menú y cuadrado pista lo de pista es cuando estéis atascados le dais ahí y os señala más o menos ilumina un posible objetivo yo no lo voy a dar yo intentaré no darle y el estar menú pues como veis tiene estas opciones y nada más bueno aquí tenemos el zoom que podemos ampliar podemos ampliar un poquito menos poquito si vemos objetos y tal y cuando haya algo útil pasamos por encima por ejemplo el timbre y se nos ilumina o bueno por aquí no sé si había algo bueno luego ya veremos ya veremos bueno por lo pronto vamos al timbre apretamos con la x ahí lo tocamos ¿por qué no abre la puerta? papá es muy despistado así que seguro que hay una llave de repuesto escondida por aquí el buzón es un tipo especial de objeto llamado objeto clave activalo para abrir su ventana los objetos clave son estas cosas que aparecen aquí debajo veis dos interrogaciones pues hay dos objetos clave en esta pantalla pues nada esto es un tutorial como veis aquí siempre que aparece vamos por algo que podemos interactuar bueno esto ya no pero aquí si le damos aquí por ejemplo nos dice que hace falta una llave ese ya es un objeto clave fijaos como aparece debajo ya el picaporte y el otro objeto clave esto lo podemos cerrar bueno ahora no se cierra ahora hay que darle muy centrado es el buzón fijaos como se abrió debajo ya tenemos dos objetos clave busca un clavo aquí cuando lo encuentres úsalo en el objeto clave ya os está diciendo que ahí hay un clavo en la madera aquella bueno como veis en los objetos clave aparecen alrededor los objetos que tenéis que conseguir y unir a ese objeto clave aquí tenemos que conseguir un clavo, un resorte, un alicate y un destornillador y en este había que conseguir una llave joder es que hay que centrarlo un montón, ahí lo veis pues eso, aquí podemos ya digo hacer zoom y tal bueno pues evidentemente la llave no está por aquí primero hay que darle los objetos clave de aquí un clavo, ya lo sabemos vamos a cortar el rollo aquí pues vamos a buscar el clavo que está aquí clavado en la madera como veréis lo veis ahí, está doblado pero bueno cuando nosotros lo cojamos se pondrá tieso como la estaca que mató a Drácula iba a ser otra cosa pero pero me la ahorro bueno y lo metemos dentro y ya se nos pone en amarillo bueno aquí ya vemos lo he encontrado vaya a papá le gusta complicar las cosas le gustaba complicar las cosas y todo el juego está lleno de este tipo de complicaciones veis que ya se ilumina en amarillo el clavo ahora tenemos que seguir buscando el resorte los alicates y el destornillador seguimos buscando por la pantalla aquí no nos deja pero aquí hay una cosa será que hay que ir por orden bueno creo que estaba aquí arriba si aquí está el destornillador como veis lo que os iba a comentar mejor lo cogemos este juego tiene partes oscuras cuando lo estuve jugando en la play 3 partes oscuras que me costaba encontrar un poco los objetos aquí como sabéis que me oscurece bastante cuando grabo vamos a ver como me las ingenio bueno aquí vamos y ponemos el destornillador ya lo ponemos ahí y ahora nos hace falta unos alicates unos alicates y un resorte yo sé que aquí en la cesta esta se podían encontrar cosas pero bueno vamos a ampliar creo que los alicates estaban por aquí debajo si no me equivoco no ¿y dónde coño estaban? joder yo sé que los jugué hace poco ah mira los aquí apoyados en la madera se ve que estaba por la parte de abajo aquí están los metemos aquí vamos a alejar la cámara y ahora nos dice algunos contenedores tienen objetos claro yo antes estuve buscando en la en la cesta esta pero no me dejó el cabrón del juego ahora lo voy a intentar y ahora si aparece la lupa fijaos miramos y dentro hay un resorte cogemos el resorte que es lo que nos faltaba y ya tenemos los cuatro objetos ¿qué pasa? que se abre el buzón y dentro podemos mirar con la lupa eso me imagino que sería uniendo todos esos objetos hacíamos una ¿cómo se llama esto? una ganzúa o algo de eso quiero pensar y aquí dentro está la llave como veis aunque se ve un poquito oscura yo la veo un poco oscura pero sé que está aquí aquí la vemos ¿y dónde la vamos a usar? efectivamente en la puertita y ya utilizamos todos los objetos abrimos la puerta tenemos ya checados los dos objetos importantes y ya solo nos queda entrar y no hemos usado la pista ¿por qué? porque yo ya sabía lo que había que hacer ¿qué puede estar ocurriendo dentro? como veis es un juego muy interesante a quienes nos gusten las aventuras gráficas tiene una historia muy atractiva el sistema muy atractivo también de ir buscando objetos y tal de misterio y tal me encanta por el aspecto de su estudio alguien ha registrado el lugar pero ¿por qué? además parece como si él no hubiera estado aquí desde hace semanas papá era listo tal vez si un meo entre sus cosas encuentre una pista si encontrase su diario tal vez obtuviese una pista sobre dónde se encuentra pues aquí tenemos esta habitación llena de reliquias de objetos o sea que imaginaos tenemos tres objetos clave que lo hemos llevado a las tres interrogaciones tenemos que ir por sitio e ir buscando algo que se ilumine o que nos aparezca el dedo yo como esta parte ya la pasé sé que es bueno aquí también hay otro que es la lámpara no me preguntéis por qué pero también está esta cuba o lo que sea un macetero parece creo no esto es un macetero bueno le damos y ya nos dice que tenemos que encontrar un cuadro con una araña una especie de máscara africana un microscopio una calavera y un teléfono de estos antiguos alejamos el zoom el cuadro de la araña ya lo vimos antes aquí o sea que lo cogemos yo lo vi desde que entré porque digo que si hay un cuadro o es una araña disecada vete a saber para adentro para adentro del del caso este la máscara está aquí arriba fijaos para adentro el microscopio creo que estaba aquí sí míralo aquí eso es para adentro se nos ilumina la cara calavera yo voy a decir carabela carabela son los barcos está aquí arriba fijaos esto estoy haciendo rápido porque ya esta parte ya la he pasado pero para que avance el juego y veamos y luego el teléfono antiguo por mucho que miremos no lo vamos a ver no lo vamos a ver por qué porque está tapado esto no es esto es una cámara fotográfica fijaos aunque no me deja cogerla porque está tapado por otros objetos entonces tenemos tres objetos claves en esta mira aquí debajo tenemos esto que es como un un librito bueno entonces que tenemos que hacer pues vamos a la lámpara y buscamos los objetos de la lámpara que son una vasija una cesta el esto que está botado en el suelo el librito del suelo una báscula y esta es fina de aquí bueno vamos a acercar mira la báscula está aquí o sea que la podemos meter ya la sexta creo que está por aquí debajo si no ah mira aquí debajo está el casi no lo veo el busto este la esfinge esta la metemos también bueno el librito ya sabemos donde está está aquí en el suelo tirado lo metemos también y ahora nos faltaría la sexta y la vacía la sexta creo que también estaba a la vista bueno vamos a cerrar aquí la sexta creo que también estaba a la vista pero no recuerdo donde ah mira la aquí colgada esta es la ponemos aquí y ya solo nos faltaría esta vasija que creo que está por aquí arriba mira la es esta pequeña de aquí amarilla vale achicamos el suelo lo metemos y ya tenemos los cinco objetos de aquí y ahora ocurre algo suena el teléfono que estaba detrás de la lámpara aquí tenemos el teléfono antiguo que nos hace falta para completar esta mierda veis lo que os dije cogemos el teléfono antiguo y para la olla esta pero ocurre algo y se enciende la olla y aparece como veis además os lo ilumina un poquito sobre el sillón aquel una máscara de esa aborigen la cogemos y dice mira esta barra indica los objetos clave que quedan por encontrarse en el nivel un signo de interrogación significa que todavía tienes que descubrir cuáles son los objetos clave eso ya lo sabíamos que ya os lo expliqué detrás de la máscara estaba este medallón aquí lo veis le pulsamos y tenemos que buscar otros tantos objetos ya tenemos los tres objetos clave era este medallón bueno tenemos que buscar un cofre esto que era bueno una plumilla un sombrero un globo terráqueo y una gafa el globo terráqueo lo tenemos aquí al lado mirarlo para adentro las gafas estaban encima de la mesa si no recuerdo mirarlas aquí detrás en su estuchito para adentro el sombrero está colgado aquí en el perchero este para adentro y luego queda el cofre y la plumilla que ahora no me acuerdo no sé por qué bueno no, espera espera de aquí ahora nos deja observar esto es una putada que solo nos deja observar cuando sea el momento clave bueno, miramos aquí estaba la plumilla efectivamente la cogemos y para adentro ahora se cae una foto y que había detrás de la foto el cofresillo le le cogemos el cofresillo lo metemos para adentro y ahora se ejecuta algo ahí y nos señala donde está el diario del padre que está aquí arriba lo cogemos y se pone a leerlo su diario parece que estaba investigando un templo en Japón maravilloso me encanta Japón este es el diario parece que me espera un largo viaje un largo vuelo pulsa el botón select para cerrar el diario el diario lo podemos utilizar durante el juego porque tiene pistas tiene además los trofos que vamos consiguiendo aquí por ejemplo dice jamás en todos los días de mi existencia en esta maravillosa tierra había pensado habría pensado que encontraría pruebas de la existencia del portal de cristal por todo el mundo por todo el mundo en todas las culturas antiguas solo encontré referencias pero ahora la realidad se revela ante mí mi decisión de ver el portal de cristal me impulsa nada se interpondrá en mi encuentro con esa maravilla con esa maravilla de los antiguos el tiempo y el espacio se representarán ante mí como meras ilusiones una vez una vez será una vez que domine sus poderes oh viajar al pasado y observar todos los grandes momentos de la historia mi corazón se acelera solo de pensarlo los mayores misterios de la historia desvelándose ante mis ojos pero debo ser prudente debo dejar pautas pistas de mis intenciones para garantizar que este milagro permanezca a salvo de las fuerzas malignas adelante el portal del cristal el portal de cristal y el destino esperan ahí pone pieza recogida de la llave del portal de cristal o sea que se van poniendo ahí la R todavía nos dice que la R pasamos de página pero todavía no tenemos nada le damos el triángulo y podemos irnos si le damos a select que tenemos aquí le damos al cuadrado y aquí tenemos los trofeos que hemos ganado tenemos este que dice o tuviste un premio por estar atento sigue así este otro que dice o tuviste un premio de velocidad puedes hacerlo más rápido estaba buscando cosas y aquí otro que dice eres increíblemente rápido es el mejor resultado mucho tiempo esto lo dice siempre si le damos al triángulo pasamos cambiamos entre los trofeos y la mierda este si le damos al círculo pasaríamos de página pero no tenemos más página así que le damos directamente a select y ya acabamos esta pantalla fijaos aquí Japón 5 de agosto de 1928 los escenarios son preciosos son 2D pero no es por casualidad que Japón se hace llamar la tierra del sol naciente fijaos que bonito que aspecto gráfico tan bonito ver este lugar cuando el sol corona el horizonte es verlo en su máximo esplendor fijaos las hojas del árbol del cerezo cayendo incluso una rápida visita a estas islas deja un recuerdo imborrable en el corazón la musiquita está muy bien también mi búsqueda comienza aquí los textos antiguos revelan que una pieza de la llave del portal de cristal se encuentra en el templo del Sakura en flor Sakura es el cerezo la flor de cerezo la llaman Sakura los textos dicen que está custodiada por un antiguo orden de monjes y que cualquiera que busque la llave debe tener un corazón que comprenda realmente el peso de lo que busca maravillosa narrativa espero que esta última parte sea fruto de una mala traducción la historia es súper atrayente atractiva a quien nos gustan las aventuras gráficas de misterio y todas estas cosas aquí vemos Japón hermosa tierra del sol en la 7 vemos una fotito ahí si le damos a la L pasamos la página para atrás que es donde teníamos el diario escrito aquí seguimos aquí tiene pego a fotos y tal ahí vemos lo que dice objetos clave 5 objetos normales 23 objetos de puzzle 3 lugar secreto muelle dice reúne las pesas para encontrar la pieza de la llave del portal de cristal o sea vamos a ver aquí le damos R y no pasa nada le damos al triángulo vamos a los aquí le damos al cuadrado vamos a los esto le damos al círculo vamos allá y el select no lo tenemos iluminado a la X así que no podemos sino darle a la X al botón X como vemos ahí en la foto que está pequeñita y ya vamos directamente al escenario que es un templo preciosista precioso maravilloso con los arbolitos meciendo las ramas cayendo las hojitas aquí vemos un monje eres Nicole Ranguis era Nicole yo dije Laura los cuatro vientos me han susurrado tu nombre que este moje sepa mi nombre y día que se lo susurraron los vientos a mí no me convence tu padre ha dejado indicaciones para ti en esta tierra ¿sabes dónde está? ¿sabes dónde está? es un hombre sabio y con un corazón noble tú sin embargo debes demostrar que eres merecedora de la sabiduría antigua ahora debo ir a atender mis deberes pero tú puedes explorar a tu antojo por ahora o sea ya nos están diciendo que relajes este templo es espectacular pero ¿qué buscaba aquí papá? bueno pues aquí vemos que tenemos cinco objetos claves nada menos fijaos que bonita imagen que maravilloso que nos ampliamos aquí vemos las como se mecen al viendo un poquito las ramas como caen las pétalos maravilloso bueno aquí ya vemos que tenemos abajo izquierda lo de las seis pesas que tenemos que encontrar arriba a izquierda lo del menú de toda la vida ahora ya tenemos el botón sele para ir al libro al diario del padre y las pistas como no aquí y bueno yo llegué hasta aquí en la partida que hice hace poco llegué hasta aquí me costó un poquito todo lo que acabamos de ver lo hice me costó más de lo que me costó ahora evidentemente fui a tiro hecho pero aquí también encontré algunas cosillas pero bueno no he encontrado todas las pesas ni nada pero bueno aquí vemos este escenario maravilloso creo recordar bueno mira fijaos los suecos de madera aquí y aquí un Buda sonriente que tiene un montón de detalles maravilloso quiero recordar que estaban aquí en los altos en este pedestal y en este en los sitios donde hay que buscar los objetos y vamos a empezar por este y aquí creo que no tapará ningún objeto déjame ver no tenemos que encontrar esto parece un origami esto no sé qué carajo ah una un paraguas de esto una sombrilla un bonsai y una máscara más fea que matar un padre bueno creo que el paraguas es este que está aquí no si ahí está luego tenemos un bonsai que debería mira el origami está aquí encima verde un origami de un de un pájaro bueno yo estoy diciendo origami pensando que vosotros sabéis lo que es un origami un origami es una figura hecha con papel doblando el papel y tal pues se hacen figuras es un arte que hay bastante bonito por cierto aquí te va a parecer que el bonsai esté aquí debajo creo que de los que están para los escalones no sé míralo aquí que tengo que ampliar a veces porque lo de abajo de los objetos no me deja ver todo y luego está la máscara fea que si no es esto que está aquí yo creo que sí ¿no? fea es esta es bueno pues aquí lo tenemos a ver qué pasa se ilumina en el rollo SI y se queda encendido pues yo que me alegro y ya está no hace nada más no ahora mismo no sirve para nada aquí debajo hay algo encendido ¿no? así como se iluminó este esta columna bueno vamos a la otra pero yo todavía por ejemplo pesas las pesas que supongo serán como las que se ven ahí en la esquina inferior izquierda yo no he visto ninguna por más que miro por aquí yo pesas no veo veo estas mierdas bueno aquí ahí está un sapo ¿lo veis? uff quédate ahí que asqueroso y estos pequeños budas pero pesas yo pesas no veo bueno no aquí pues vamos a iluminar este también a ver qué nos pide nos pide el sapo la rueda de piedra un pergamino y un dragón bueno el sapo ya sabemos dónde estaba aquí bastante camuflado de hecho si no te acercas prácticamente es que ni lo ves cogemos el sapo y lo ponemos aquí la rueda de piedra también la vimos que está aquí como veis colgada bueno rueda de piedra yo la llamo rueda de piedra luego tenemos un pergamino que supongo que será este que está aquí sí y el dragoncito me pareció que era un dragón ah míralo aquí el dragón rojo este eso es este es menos complicado bueno solo tenemos dos objetos por ahora a ver qué sucede se encenderá la otra columna así es y algo ocurrirá al encender las dos columnas ¿no? nada el buzón sabrá sí está disponible el buzón vale a ver qué nos pide el buzón una lámpara un buda leyendo un papel los suecos de madera esto que es como un sonajero parece y un muñequito chino bueno los suecos están aquí debajo y el buda leyendo un papel no sé pero los suecos son estos ok y ahora tenemos el muñequito chino y el buda leyendo el papel voy a cerrar aquí para que me deje ver y voy a ir con el zoom abierto a ver si vemos algún objetillo que se nos haya pasado mira aquí vemos una moneda de piedra recordarla para este es el no esto es una muñequita china pero no es la que me pedía por aquí no veo más nada mira la lámpara está aquí ya la encontré esta es la lámpara donde está el buzón aquí exacto ah mira ya vi el buda leyendo el papel míralo aquí muy bien ya nos queda el sonajero que es este que está aquí lo acabo de ver ahora y el muñeco chinito que no es la chinita que estaba ahí arriba o sea que vamos a buscar bien porque ese yo no lo he visto aquí hay otro pero no este este otro monje buda a menos que haya otro tema que activar porque esto no se activa yo el muñeco chinito no lo veo y no es este que está aquí ya os lo digo yo esta es una muñequita no es el muñeco ese y por aquí arriba no lo veo bajemos pensé que se iba a ver más oscuro pero no se ve bien pues ya ah no es esto pues ya hemos tocado aquí esta rama no nos va a hacer nada a ver esto si activo ah aquí activamos otra cosa bien mira pues será que el muñeco chino está escondido mira la monedita está aquí arriba esta parte ya no recuerdo haberla hecho aquí está una guitarrita pero yo no estoy no la he visto la muñeca está para aquí arriba ponemos la muñeca y luego es que no sé ahora nos falta el huda es este de aquí parece este no creo que sí 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 es y nos falta la maraca y la y la guitarrita vamos a ver si está con los instrumentos que hay un tambor no mira una pesa para el saco estas pesas tienen una propiedad especial exteriormente parecen piezas de metal normales pero al cogerlas en la mano pueden percibirse una vibración que emana de su interior deben de tener algún uso especial otro misterio más bueno y al quitar objetos a lo mejor aparecían pesas aquí fue al quitar el el esto que apareció una vez bueno aquí nos falta la guitarrita que no la veo por ningún lado y una maraca que tampoco la veo y ya nos estamos trabando a menos que haya otro sitio que nos pida uso yo aquí no veo nada seguimos teniendo estos bichos por aquí aquí teníamos el muñeco este que no aparece por ningún lado vamos a observar bien vamos a quitar esto aquí hay una campana un baúl a ver si ya nos aparece una lupa por algún azar del destino esto que es porque lo que nos faltaba era la guitarra y la maraca y aquí no veo ni una cosa ni la otra ya vemos un nido de pájaro a menos que haya otro objeto secreto de búsqueda y yo no lo haya encontrado seguimos buscando el Buda tiene pinta de ser si aquí ah mira la lupa miramos dentro hombre las muñecas de famosa aquí cogemos este chinito evidentemente que es el que va aquí y ya completamos este y se abrirá supongo y está la maraca detrás fijaos a ver hay una pesa cogemos otra pesa y ya tenemos dos de seis maravilloso mire aquí se nos abre bueno ya tenemos la maraca que la podemos llevar aquí y la instalamos aquí ahora nos quedaría el instrumento vamos a ir observando los demás sitios porque ahora se nos van abriendo cosas evidentemente el Buda este no que guapo está este juego la verdad es así tranquilo entretenido ah la ventanita de la del como se llama este sitio estos aparatos que llevaban a la gente dentro yo no me acuerdo ahora pagón o pagoda o algo así amigo cuidado si yo sé que es la guitarrita pero puede haber cosas ocultas aquí la guitarrita mire se cayó la el cartel este fue la guitarrita la metemos aquí y completamos otra historia y a ver que pasa ahora que desaparece eres muy astuta y perpicaz como tu padre no sé continúa con tu búsqueda puede que encuentres una pista que antes no fuese visible eso ya me ha quedado claro y es el monje este de aquí ¿no? a ver bueno seguimos aquí el baúl este este baúl seguro que no lo tiene que dejar abrir aquí ya no podemos mirar seguro que el buda de aquí arriba está por algo yo no sé las caretas estas de aquí vamos a chicar así podemos ¡eh! todavía podemos mirar por la ventana a ver que encontramos aquí no no sé no veo nada diferente cerramos tiene que haber algo por aquí que se ilumine esto lo ve que pequeño buda tampoco solo puedo mirar ahí de momento vamos a chicar ¡eh! 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 la lamparita aquí tenemos más aquí tenemos esta especie de cara de gato una lámpara un buda una máscara horrorosa y esto de aquí que no sé lo que es una herradura parece mira el buda es este ¿eh? y detrás del buda no había nada parece que no luego la lámpara tendrá que estar con la mírala aquí es esta el careto feo ese no recuerdo haberlo visto y la herradura menos todavía la herradura tiene que ser lo más puto difícil de encontrar bueno vamos a ir observando sin olvidarnos de que podemos mirar dentro de la pagón pagónza ¿eh? ¿no? es que me suena que es pagónza pagoda no sé qué coño pero a mí me suena que es una pagónza eso de ahí por aquí no hay máscara de ningún tipo pero la herradura seguro que la herradura está en algún sitio y no parece una herradura puede estar tirada en el suelo y tenemos que arrimarnos por aquí yo no la veo deberían ponerla un poco visible tenemos la máscara fea esa vamos a mirar el baúl nos dejará mirar ahora no ni el asiento de mierda tampoco o sea solo nos dejará mirar aquí otra vez y aquí no podemos hacer zoom no nada dentro no hay nada y herradura ¡ah! mira la herradura aquí ¡eh! jeje estaba camuflada en la pintura del todo marradura estaba camuflada y ahora quedan estas máscaras horribles ambas dos pero ¿dónde estará? ah mira aquí hay algo creo que necesito una escalera para llegar hasta ahí arriba tal vez si busco en el muelle y como vas para el muelle amigo como quieres ir al muelle puso mira esto yo no lo sabía vamos a ir no pero yo creo que los objetos bueno tenemos que ir a por la escalera evidentemente ¿cómo vamos al muelle? usa el botón de izquierda para alternar entre escenas vale entonces vale pues vamos al muelle ya que estamos vamos al muelle a ver si encontramos algo este muelle es un auténtico desastre encontrar algo aquí va a ser pura suerte idilo mi amiga madre mía cinco objetos también joder esto si que es buscando agua bueno unas escaleras decía madre mía esto está lleno de tarico mira otra arradura aquí otro origami otra arradura que no se puede coger bueno aquí venimos a buscar unas escaleras observemos bien fijaos como se mueven los barquitos donde pueda haber una escalera aquí hay una cuerda con un artilugio móvil yo aquí no veo escalera ninguna hay un humo me quedé loco mira una estrella ninja que guapo bueno vamos a ver si hay algún objeto susceptible de ser investigado aquí tenemos algo madre mía este es el suriken pero no es el mismo suriken no para encontrar algo aquí me puedo morir una lámpara cuadrada esta que está aquí arriba si creo que es esta una tetera mira mira una pesa a la saca a ver aquí hay un cangrejo pero vamos a ver primero los objetos cuáles son esto parece una pala o una llave no sé ni qué coño es eso a ver una estrella una tetera un cubo de madera vale pues el cubo de madera la tetera puede ser esta mierda esto es una tetera esto es una mierda esta es la tetera ¿no? y el cubo de madera tiene que ser este que está aquí exacto nos falta la estrella ninja esto que no sé lo que es y una tetera bueno a buscar a lo largo ahí hay una estrella ninja pero no es esta por desgracia aquí hay un humo que me imagino que habrá que apagar y seguro que está escondiendo algo el cabrón ¿ves? mira pues este sí el cubo feo este que estaba aquí es para poner en este después tiene esa cosa que parece no sé ni lo que es un abanico que lo vi aquí debajo esto no sé qué es es una cometa luego una especie de cesto que parece un barquillo puede ser un capacito para un bebé mira creo que es esto de aquí arriba mira la máscara fea podré ir con ella hacia atrás y luego la tetera esta o lo que sea el cubo ese seguro que está para aquí con tanto cacharro aquí hay una pala aquí hay un pero yo no lo veo evidentemente no me percato de ello oye vamos a quitarlo a ver si nos deja ver un poquito más no aquí hay también como una cosa nebulosa aquí ¿no? en el palo este pero no hay nada y esto de aquí yo no veo más nada aquí pero si vi esta máscara estas son las máscaras ah mira que cabrones mira esta es diferente ah mira la tetera fea aquí mira la aquí achiquemos y ya llenamos aquí esta mía ahora se apagará el humo supongo se desaparece eso se apaga el humo y que vemos detrás una pesa ya tenemos cuatro de seis pero nada más pensé que iba a aparecer la estrella ninja o algo ¿cómo coño vamos a conseguir las escaleras aquí? mira que hay una tetera oculta hay una tetera oculta para adentro tenemos que observar todo tiene que haber algo que sea que podamos abrir o mirar o alguna mierda este cofre no sé pues yo creo que tiene que haber algo todavía para mirar o interactuar ¿esto qué es? esto es no sé lo que es algún cubo de esto nada es que lo que me dicen ahí tú perdona pues yo no los he visto tienen que estar bien ocultos o yo que sé y encima no veo nada es susceptible de abrirse el mapa este es que unos cangrejos oye la historia los peces esto es como una pescadería con lo que veo ahí unas hierbas esto de aquí esto no se puede ver no aparece la lupa para nada es que hay un cubo que podrá ver no es que no deja ver nada cerramos aquí ah y esto ah mira una pesa otra más ya tenemos 5 de 6 ojo que estamos a punto y aquí que vemos nada de nada aquí hay un broche yo no veo más nada dentro del cubo este nada el surigen este no vale para nada porque no es el que me piden a ver lo que tenemos es el cubo este este cubo de mierda no hay nada más susceptible de ser usado yo paso aquí el este no se me pone el dedo ni la lupa ni nada que se le parezca y aquí que se abrió todo esto tampoco entonces los objetos que me pide aquí tienen que poderse encontrar la campana esta nada no hay nadie aquí ¿qué hay? chaval qué difícil esto ya está complicado de cojones no aquí si se me ilumina quiere decir que es por esto esa cosa que parece una argolla ahí y un surigen pero tío vamos a mirar meticulosamente porque es que tiene que estar por nariz aquí bajamos del todo vamos a mirar en la parte baja yo no veo nada pues no hay nada que puedas abrir como las otras veces que te aparecen este cubo de aquí nada el origami sí ahí hay una estrella pero no es la que me piden esta es una de cuatro puntas hay en las cuerdas esas maromas ahí que suben y bajan no hay nada tampoco aquí hay como una cosa misteriosa como un no sé vamos a mirar detenidamente porque como estoy en un sitio muy oscuro no lo veo ni porque aquí hay una cajita y aquí un medallón una máscara horrorosa y horrendosa yo por aquí no veo nada no veo nada de nada miramos por arriba es que tiene tantos gráficos aquí es que tiene tantos gráficos aquí que aguita para encontrar algo aquí es un mapa pero no vale para nada ni esto de aquí tampoco es que no veo ni la argolla esa que hay que coger lo raro es que no haya nada para abrir aquí hay una pala pues nada tendré que volver para el otro lado porque aquí no veo nada uff este día se pone peliagudo con razón yo de aquí no había pasado el tambor este es que no hay nada ah mira bueno ya encontramos esto pero ahora falta la estrella ninja de las narices aquí que es el único que tenemos captado y yo no la veo tú me vas a perdonar pero yo no la veo por ningún lado mira pero buscando encontré el no estaba bien oculto que cabrones son es que puede estar puesta de otra manera pero luego cuando la coge se pone de la manera que que hay un abanico esto es una cabronada increíble solo me falta estoy seguro que la estrella está aquí a la vista pero yo no la veo yo no la veo utilizo la pista pues este es un momento para usarla porque estoy perdido pero bien perdido en el Buda que él no está aquí hay una pero no es la que tiene que ser creo que voy a usar la pista porque ya está bien de de dar vuelta vamos a la pista nos alejamos pista tú no me digas que esa es la estrella me cago en la puta ya es como la escondieron hijos de puta mira donde estaba tío en el molinillo de las narices que cabrones son que rabia tío a ver que pasa ahora con el cubo de mierda que había detrás esto y esto que coño no se que debe de haberse abierto otra cosa por algún lado seguramente esta cajita de aquí no esta cesta algo se tuvo que abrir o sea tiene que haber algo susceptible a rendijar en él el mapa la lámpara algo algo tiene que haber el molino el molino hijo de puta mira aquí tenemos ya un objeto para el molino ahora si tenemos el otro suriken como no y el pescado tiene que estar para la pescadería ahí tenemos el otro suriken ahí aquí el pescado tiene que estar aquí por narices seguro que está colgado y eso y eso nos queda la máscara horrenda que será de alguna de las que está para aquí arriba no esta de aquí y a ver qué es lo que pasa con el molinillo se pondrá a girar ahora que lo único que tengo es una bolsa llena de pesas que he reunido por todo Japón no pero espérate hija todavía no acabo incluso los objetos más triviales para algunos son muy valiosos me falta una pesa pero aquí no me voy hasta que no descubra todos los misterios tú me vas a perdonar ahora que has encontrado las pesas ancestrales podrás entrar en las cámaras sagradas no pero me falta una pesa qué cojones me estás contando y aquí algo tiene que haber aquí hay un pai pai que se mueve solo no sé qué significará es un scorpion ahí mira me vale para algo toma lo vuelvo a pegar tiene que haber otra cosa susceptible de abrirse yo creo que ahora sí es el armarito este ah mira en el armario y qué vemos ahí qué es esto otra cosa que no sé para qué sale o sea que tenemos que encontrar algo en lo que interactuar pues a ver esto es mira aquí dentro tenemos el tareco este el escorpión el tatuaje del escorpión está aquí o lo que sea eso tenemos una máscara horrenda aquí tenemos la fíjate cómo está puesta de otra manera diferente a cómo se ve en el dibujo luego tenemos esta vasija que es esta que está aquí y nos falta una máscara fea como ella sola que tiene que ser de alguna de estas que está por aquí arriba no aquí tenemos otra esta era fíjate este fue más fácil vamos a ver que nos depara yo aquí no veo nada que hay ahí nada no me toques las pelos de una bicicleta o sea que hay claro queda otro objeto y cuidado tiene que haber alguna pesa por aquí al menos no la he visto antes de terminar con la pantalla tiene que aparecer alguna pesa a lo mejor aparece en la otra pantalla a lo mejor aparece en la otra pantalla yo por ahora no la veo detrás del pez no había nada ahí está el paypay ese que tampoco hay nada aquí arriba no hay nada por el molino no hay nada detrás de la máscara no había nada lo que sí tenemos que encontrar ahora será esta cajita tiene que haber otra cosa con la que interactuar cual no lo sé esta 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 tenemos un símbolo japonés un abanico esta mierda que está aquí debajo que llevo un rato viéndola que es esto aquí la bicicleta que está aquí detrás asomando luego tenemos el abanico que fíjate que casualidad lo tenemos aquí al lado y un símbolo japonés que donde estará en uno de los molinos no vamos a buscar bien no creo que sea esto la medalla de aquí no busquémoslo bien que tiene que estar por algún lado ni corto ni perezoso aquí hay ahora unas monedillas que ahora no las podemos coger pero en algún momento se podrán coger donde puede estar ese símbolo ah mira aquí es este y detrás no había nada y que ocurre ahora por favor la pesa que pasó aquí no hay nada y para aquí se iluminó algo que lo vi eh la escalera pero en serio no aquí no hay más pesa me queda una por encontrar mira donde estaba la escalera camuflada ahí como una cabrona me queda molto por encontrar me queda una pesa y no la veo bueno pues nada vamos a coger la escalera ya la tenemos bien hecho he encontrado la escalera y ahora podrás alcanzar el nido del pájaro del templo gracias parece que no hay nada más que hacer aquí ah vale entonces aquí ya no hay más pesa nivel completado pues entretenidísimo bueno pues ahora nada mira ya tenemos ahí la uve podemos ir al templo y ahora ya me imagino que podremos usarla con el nido este de mierda y aquí vemos esta este huevo que no me acuerdo donde teníamos aquí ya no me acuerdo ni donde estaba lo de los objetos aquí no pero así mira el huevito y la máscara fea esa estaba para allá y aquí que hay nada nada más y ahora queda la máscara fea de los cojones que era de las que estaba en el otro lado podré ir y cogerla a ver no puedo ya volver al nivel aquel no 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 puedo directamente no puedo pues nada ya no habréis no habréis ni llegado hasta aquí a los que no os gusten este tipo de aventuras gráficas seguramente que habréis volado pero a los que nos gustan seguro que todavía estáis ahí y como veis es súper recomendable este misterio de la de la que era del portal de cristal como veis una aventura de intriga con rollos puzzles para descubrir y cositas ahí y una historia que se va desarrollando que está muy muy guapa pues nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la recomendación un saludo y hasta otra